Donar 10 millones de dólares a la Casa Estrella, lo cual es, bueno, un aplauso por su gran gesto. No, no, no. Lo que dijo Estrella no es cierto. Oigan, yo no me equivoco. No soy como todos ustedes. Soy más fuerte, más astuto. Soy mejor. ¡Soy mejor! No soy un cobarde llorón que se arrastra por los rincones y se la pasa pidiendo perdón. ¿Por qué mierda querrían que fuera así? Por los pisos comerciales, Roger. ¡Los putos comerciales! ¡Y se te ocurra dejar de grabar, Roger! Desde siempre intentaron controlarme. Desde siempre, la gente rica y poderosa intentó callarme, cancelarme, mantenerme impotente y obediente como si fuera una marioneta. ¿Y saben qué? ¿Funcionó? Porque yo dejé que pasara. ¿Y saben qué? Si me controlan a mí, no tengan duda de que ustedes también. Ya lo están haciendo, solo que no se dan cuenta. Me harté. Me harté de disculparme. Me harté de que me persigan por ser más fuerte. Más bien, deberían agradecerle a Cristo que yo sea a quien soy porque me necesitan. Necesitan que los salve. Es así. Nadie más que yo puede hacerlo. Ustedes no son héroes. Yo soy el héroe. 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 Un héroe. Gracias.